¿Y quién te abre las puertas a Televisa? Fernando Arau. Fernando Arau hizo un concurso justo en el 94 que hace un concurso que se llama Ria Tatán y entonces mi mamá tiene la muy mala fortuna de inscribirme al concurso y de ahí me hago comediante. ¿Cuál es tu personaje el más, 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 más que sí que te...? Yo creo que el norteño, pues fue el que nació o hizo mi carrera de comedia. El norteño, y yo siempre he dicho que el norteño el camino o la vereda del norteño hizo el compayito, ¿no? Y entonces a mí me lo han dicho, güey. Para trenzarnos unos casos, compas. Sí me lo han dicho, güey. Y entonces la respuesta es, para chingazos, mi mamá, güey. Entonces ellos idean una mano que hiciera comedia, solo una mano, y la pretendían así abierta. Te pintaban con un aerógrafo, te pintaban ojos, la nariz y la boca. Y se supone que articulando así la boca tenía un movimiento y era como hablaba. Y se llamaba Manuel Adame. Porque el personaje, al ser al pambolero o del fútbol, pues tenía que manejar el albur y el doble sentido. Familia, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Gabriel Roa, y con ustedes Edson Zúñiga, el norteño. Yo, chilango, raza inferior. Yo soy Edson Zúñiga, el norteño. Estamos en el podcast de Gabriel Roa. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo se llama el podcast? Ah, sí, Gabriel Roa. Ah, Gabriel Roa. Fíjate. Como venías de norteño, me puse mi... Ah, muchas gracias. Mi chaleco norteño. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Un poquito, pues, el tránsito aquí en la Ciudad de México. Yo tengo 20 años viviendo en Morelia, Michoacán, y fíjate que ahí el tránsito me ha tocado de 15 minutos detrás de muchos borregos. Y entonces yo le decía al güey ese, le digo, muévelo, muévelo tú, cabrón. Oye, ¿cómo hablan los de Morelia, los de Michoacán? Tienen un acento muy curioso la gente de Michoacán, que a mí me cuesta mucho trabajo reproducir el acento de Michoacán, pero tienen un acento muy curioso, como si todo lo terminaran en U, este, pero pues yo traigo más pegado el acento Reggio Montano, a pesar de que yo nací en el Estado de México, y luego mi mamá es de Aguascalientes, y allá hablan muy bonito en Aguascalientes, güey, así es muy cantado, muy cantado, muy sabroso. Es muy curioso, porque uno va, así como uno se queja de los futbolistas que se van a España a jugar y a la semana ya te hablan de ti, hombre, coño, que no sé cuánto. Sí, 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 sí. Pues yo voy a Aguascalientes y a la semana ya estoy hablando así, güey, bien, así como los hidrocálidos. Bien sabroso. Oye, a ver, dime una cosa. Muchas gracias, compadre. Entonces, naces en el Estado de México. Oye, discúlpame el atrevimiento que yo pedí tequila para desayunar. No, compadre, lo que tú quieras. Discúlpame el atrevimiento. ¿Lo quieres doble o sencillo? No, pues es que me lo trajeron sencillo. Me hubieras dicho y te lo pago. No, no, así está bien. Así está bien, compadre. Muchas gracias. Aquí el norteño lo que pida. Muchas gracias. Este, naces en el Estado de México. Tu mamá es de Aguascalientes. Mi mamá es de Aguascalientes. El tono es norteño. Porque mis dos hermanos mayores nacieron en Ensenada, Baja California. Ok. Y uno de ellos, que gracias a Dios, mis dos hermanos mayores, no me lo vayas a tomar a mal. No. Mis dos hermanos mayores ya murieron. Y yo lo digo así automático. Gracias a Dios ya murieron. Pero uno de ellos muchos años vivió en Monterrey y de ahí nace el personaje del norteño. ¿Es en serio que murieron tus hermanos? Ya murieron tus hermanos mayores. ¿Por qué te la venís, güey, si se murieron? Pues porque ya están mejor que yo, güey. Ya por lo pronto no tienen que estar checando la vigencia del INE para quitar a este señor, ¿no? Ni pagando tenencias ni nada, ¿no? Los prediales, güey. O sea, no sé si has visto, amigo, pero subieron la locura. O sea, el predial. La luz. En Michoacán subió un, por lo menos, un 30%. Por lo menos. Así. De un año a otro, ¿eh? Oye, qué guapas están las de Michoacán. Ay. Yo no les veo la sepa. Ahí te va. Más fácil. Dime una fea. Dime, en la República Mexicana, dime dónde has visto una mujer fea. No, ninguna. Ninguna. Todas están guapas. Digo, compadre, en Chiapas. Hay maridos pobres. En Chiapas hay que rascarle un poquito, pero cuando le hallas... No, qué chula. Ay, en Chiapas hay unas mujeres. Luego. Oye, pero hay maridos pobres, güey. Ah, sí, no, y de eso sabemos mucho. Y además, este, esto es internet, ¿verdad? Dicen que habemos maridos pobres y pitos chicos, ¿no? Yo por eso pregunto por la censura. Este, pero sí, no, las mujeres en toda la República Mexicana son muy guapas. Las de los Altos de Jalisco. Ahí te va una historia muy, muy curiosa. Al fin que yo creo que tenemos un poquito de tiempo. Cuando fue esto de Andrés Manuel López Obrador, sabes que justo la votación de este hombre, nosotros andábamos en el Mundial de Moscú. Yo no sabía, güey, porque yo nunca en mi escuela, que nosotros en casa tuvimos escuela pública, pues nos habían mandado a Moscú a una excursión. Jamás. ¿En la escuela pública a Moscú? Nunca jamás, no existe. Ah, no, claro. Digo, nos mandaron a Chapultepec a ver a los lobos. No, a ti te fue bien, güey. Yo fui a los lobos de Sacango. Pero estaba muy bonito, mucho mejor que el de Chapultepec. No, no, ahorita sí, antes no. Ah, ok. Porque sabes que nosotros éramos, vivíamos mucho o iba, mi papá nos llevaba Iztapán de la Sal. Yo estoy enamorado de Iztapán de la Sal. Ah, yo también iba a los, a los, pero yo iba a los búngalos, güey. Ok. Ahí, un amor. Y a la Gruta de la Estrella, ¿no? También. Las de Cacahuamilpa. Oye, ¿nunca te metiste en la alberca esta de lodo de Iztapán de la Sal? Sí, por supuesto, muchas veces. ¿En qué parte naciste del Estado de México? Yo nací en Icatepec. Yo soy de los asaltantes, asaltantes. ¿Sí? Ya te la sabes, ¿no? O sea, ¿ya te la sabes? ¿Cómo va, cómo va? Ya te la sabes, güey. Ya te la sabes, güey. Aquí te vengo a ayudar a quitarte peso de encima, güey. Así va. ¿En qué naciste? ¿En Jardines de Morelos? No, yo nací. Ciudad Azteca. Incluso todavía, bueno, yo nací, la clínica está en Tulpetlac. Es más, triple, güey, si no te sé decir qué colonias hay a tu alrededor de Catepec de Morelos. Ah, pues yo nací en Tulpetlac. Y viví en Altavilla, haz de cuenta que está Halostock, que es donde arranca el Estado de México. Sí, sí, sí. Y yo vivía de este lado. Muy curioso porque... Entrabas por la Vía Morelos. Sí, 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 sí. Y entonces esa colonia Altavilla la rodeaba el Gran Canal y luego esa madre se desbordaba, güey. Y andábamos viviendo entre muchos popodrilos. Aprovecho, compañero. Oye. Te lo juro porque se desbordaba el canal. Entonces, ¿por la Avenida Central? Por ahí se ingresa a esta colonia. Ok. Triple, güey. Pues sí me lo he hecho. Sí. Tráganse otro de una vez. Pues sí una vez, compañero. Pero ya se fue el mesero. No, te lo traemos de volar. Me dice un amigo, mi hijo va a ser arquitecto. Le digo, no seas mamón, güey. El niño tiene tres años. Pero va a ser arquitecto como yo. Porque le compré cubos de madera y los apila hacia arriba y no se le caen, güey. Y puede poner los cubos que hay hacia arriba y no se caen. Va a ser arquitecto. Le digo, pues mi hijo va a ser mesero. ¿Por qué, güey? Le hablo y le hablo y se hace pendejo. Mira, ahí las tienes formadas. Ahí las tengo. Una ya está a la mitad. Una ya está en las patadas de la muerte. Y la otra ahí voy. Qué rico. O sea, ¿sí te gusta el tequila? Bueno, todo. Y además así gratis. No, pues más rico, cabrón. Sí. Sí, qué delicioso. Sí. Entonces naces en Ecatepec. ¿Y si es neta, neta? Sí, no, en serio. ¿Y si tienes ahí una copia de mi acta de nacimiento? No. Pero sí, yo nací en Ecatepec. Es mi road manager. Ay, qué guapa. Mi road manager. Y una jovenzuela, ¿eh? Qué guapa. Ella no sabía del compayito. Ella no. ¿Cuál es tu personaje? El más, 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 más que sí que te... Yo creo que el norteño, pues fue el que nació o hizo mi carrera de comedia. El norteño. Y yo siempre he dicho que el norteño, el camino o la vereda del norteño hizo el compayito, ¿no? Que ese compayito tuviera esa facilidad de palabra y además de poder improvisar, pues obviamente el norteño trabajando en bares con esta bola de drogadictos, pues te da toda facilidad para, con los comentaristas de deportes, tratarlos como niños de primaria. ¿Y quién te abre las puertas a Televisa? Fernando Arau. Fernando Arau hizo un concurso justo en el 94 que hace un concurso que se llama Ria Tatán. Y entonces mi mamá tiene la muy mala fortuna de inscribirme al concurso y de ahí me hago comediante. ¡Wow! ¿Cómo se llama tu jefa? María Elena. ¿Ella vive? Lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque es que es muy mala persona mi mamá. ¿Tu jefa? Es simplemente de esas mamás de antaño, güey. O sea, al segundo chingazo yo estaba todo miado. Hoy día, Gabriel, hoy día, pues cuando uno trabaja y uno andas en el jale, en el trajín, en el ajo, como quieras llamarle, pues en ocasiones te topas con gente que no es del todo buena gente. Y entonces a mí me lo han dicho, güey, para trenzarnos unos vergazos, compa, así me lo han dicho, güey. Sí. Y entonces la respuesta es, para chingazos, mi mamá, güey. Al segundo yo estaba orinado. Tú no me vas a hacer ni reír, cabrón. Y ¿sabes qué ha sucedido, Gabo? Así, ¿eh? En serio, Edson, tu mamá te pegaba y con el fajo, Gabo, déjate, muestro. De él. Mi mamá me daba. Ay, cinturón piteado y todo. Me daba mi mamá así, mira, con la hebilla volando. O sea, ¿es neta? Sí, güey. De verdad, al segundo yo estaba orinado. Y entonces cuando yo me hacía pipí, como que mi mamá más se encabronaba, güey. Ahora me vas a hacer lavar y tómale, güey. Yo me acuerdo como zumbaba. Porque además mi mamá tenía la gracia, güey, de ir a comprar los fajos a Villa del Carbón. Que eran unos fajones, pero fajones, güey. O sea, incluso no entraban en las presillas de un pantalón normal. Sí, te lo ocurrió eso. Oye, ¿se gana bien, güey, del norteño, güey? Ese es carito, güey. No, hombre, si te digo dónde lo compré, Gabriel, vas a estar formado ahí. ¿Dónde? En Puente Grande, Jalisco, en la penitenciaría. Ahí los hacen. Y muy económicos. De verdad, muy económicos. Oye, ¿y neta si estás peleado con tu jefa? No, no, no. Sí le hablas y sí. No, 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 por supuesto. No, y además le arreglé su baño para que no se rompa la madre sola a la señora. ¿Qué edad tiene tu jefa? 70 y qué te diré. 74 o 76, más o menos por ahí. ¿Cómo se llama tu mamá? María Elena. María Elena. Saludos a doña María Elena. Sí, saludos a doña María Elena. Sigue viviendo ella en Ecatepec. No, no, no. Ella vive de este lado por Villacuapa, calza del hueso. Entonces ella nació en Aguascalientes. Ella nació en Aguascalientes. ¿Y tu jefe? Este es Chilangazo, güey, de Tepito. Y entonces, muy curioso, dice mi papá que ellos vivían, Gabriel, por la Romero Rubio. Mi papá y mamá le llevan 11 años. Dice mi papá que la primera vez que vio a mi mamá, muy chiquilla, sin zapatos y los pies todos sucios porque mi mamá no usaba calzado. Entonces, ¿qué dijo mi papá? Qué pobrecita niña, ¿no? Mi papá se va a estudiar a Zapopan, Jalisco, a la Fuerza Aérea. Y cuando regresa ahí mi papá se encuentra una mujer de 15 años, pero ya, pues una mujer, con el cabello a las corvas, atrás de la rodilla, porque mi abuelo fue sastre, Gabriel. Y además a mi abuelo le apodaban Aguja de Oro porque era el sastre, entre muchos, de María Félix. Y entonces, imagínate hacer esos trazos para vestir a María Félix. Sí, espectacular. Hace muchos años, tú todavía no nacías, yo tampoco, ¿eh? Las medias no son como hoy día, que es un material que te comprime la pierna, sino era una media considerablemente más floja. Por eso se usaba el higuero. Claro. Y cuando esas medias se iban o se jalaban, entonces mi abuelo a mi mamá le quitaba un cabello para reparar esa media. Por eso mi mamá tenía ese cabello gigante. Y dice mi papá que cuando vio a mi mamá y ese largo de cabello, dice mi papá, yo me apendejé todo, cabrón, pero todo, todo, todo. No me esperaba ver así a esa niña que yo vi de chiquitita. Mi papá conocía a mi mamá de unos 4 o 5 años. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. ¿Y cómo llegó de Oaxacalientes a México? Sus jefes se vinieron para acá. Ajá, mis abuelos se vinieron para acá, pues a buscar trabajo. Ok. Y luego mi mamá es una de 13 hermanos. ¿13? Sí, güey, una locura de familia. Y además mi abuelo sastre, güey. No, 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 o sea. Sí, unas historias muy, muy, muy divertidas, la verdad. Yo por eso bebo, Gabriela. ¿Por qué? ¿No quieres un tequila? Ya no tomo, güey. Qué bueno, amigo. Yo te lo agradezco porque las que te tocan a ti me las voy a tomar yo. Es que es bien temprano, güey. Ya sé, güey. Bueno, temprano para qué. Bueno, ya en París ya están brindando. Ahorita, ya seguro. Se están dando las buenas noches, así es. Pero si te acompaño en un tequilita, ¿me invitan un tequilita? Uno. Para que veas, ¿no? Nada más para hacer hambre, claro. Porque además yo creo que el sol ya calentó, ¿no? Sí, sí, seguro, sí, seguro. Para hacer hambre. A ver, entonces, ¿te vas a Televisa Deportes? El compañito es el que te abre las puertas y conoces un buen de comentaristas y de periodistas y de futbolistas. Deportistas, sí. Oye, qué bien están las futbolistas ahora. Antes no estaban así. Ay, a mí no me tocó, fíjate que a mí no me tocó. El fútbol femenil existía, pero nadie lo pelaba. Digo, si ahorita se quejan de eso, de que no se le da cobertura al fútbol femenil y ha crecido una... Sí, nada, nada. Pero lo mismo te digo del béisbol, del básquetbol, del voleibol, porque además tenemos grandes exponentes, ¿no? Sí, 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 sí. Que pues todos se van a Estados Unidos. ¿A quién de los jugadores así más fregones del mundo conociste con tu personaje? Pues es que todos los comentaristas, ¿te acuerdas? A Zizou Zinedine Zidane. ¿Conociste a Zinedine Zidane? Estaba ahí de comentarista. Un vato grandote, pelado. Y muy serio, demasiado formal. ¿Y tú con el personaje? ¿Le hiciste broma o algo así? Claro, por supuesto. ¿Qué pasó? Un cabezazo. ¿Sí, en serio? Y se murió de la risa. Y le hizo... ¡Oh! Y te tiene que expulsar, me dijo. Sí, 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 sí. Muy chistoso. ¿Cómo se llama a este Eto'o, Samuel Eto'o? Y además, ¿sabes qué? Se hizo una historia increíble, Gabriel, porque son cosas que uno no proyecta, pero Samuel estaba con su hijo chiquito, habrá tenido unos cuatro o cinco años, y entonces yo me quito los ojos y se los pongo al niño. Este hombre se puso a llorar, Samuel Eto'o. ¿Es en serio? Porque el niño empezó... ¡Wow! Y eso no... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue eso? No me hagas caso si estábamos en Alemania 2006. O sea, aparte te llevó a conocer todo el mundo. Yo me fui al de Alemania, estuve en Alemania, en el Mundial de Alemania. ¿No te vi? Yo estaba ahí. Y además, con una... Bueno, porque ya ves que, si no mal recuerdo, estábamos nosotros en Berlín, era donde era el IBC, y entonces la selección mexicana estaba quién sabe dónde. Y un día nos mandan y nos dicen, güey, tienes que ir, porque ya la selección mexicana les va a dar una entrevista a ustedes. Ok. Pero el vuelo está... Gottingham, estaba la selección... Gottingham. En Gottingham, sí, sí, sí. Se tienen que ir para allá, pero el avión está despegando ahorita. Entonces se tienen que ir en carro. Son más o menos cuatro horas. De Berlín a donde estaba la selección. Entonces sí, güey, pues vámonos. Y esto ya. Ay, pero arreta, güey. Ajá. No, y además íbamos a 240 kilómetros por hora en una Audi de diésel. Sí, 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 sí. Vámonos. El pedo es que sí, güey, vas a entrevistar a la selección, pero te regresas al programa en vivo. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué, cabrón? Sí, güey, te tienes que regresar al programa. No seas mamón. Sí, ya te dije. Y órale. De regreso. Y además veníamos en carretera lloviendo y Lalo Tepichín, el escritor del compayito Eduardo Tepichín, en una tableta, en una tabla que tenía una grapa, unos dientes, venía escribiéndolo del programa de la madrugada. ¡Wow! Oye, ¿el compayito lo trajiste hoy? No. ¿No vino hoy? No, es que no es mío. ¿Quién estaba? Los derechos no son míos. ¿No? No, son de televisión. Ok. ¿Quién estaba de portero? Estaba Osvaldo Sánchez, ¿no? En la selección en ese entonces, ¿o quién era el portero? ¿Quién habrá sido en el 2006? Ah, yo creo que Ochoa, ¿no? Ya es que Ochoa duró ahí 60 años. Ah, no, todavía pasamos a Argentina, México, que se jugó en Frankfurt. ¿Sí te acuerdas? Que fueron ya como el cuarto partido, que no se esperaba y pasamos el cuarto partido. Ok. ¿Sí te acuerdas o no? Sí me acuerdo, porque además el director técnico era este, el vasco, ¿no? El vasco Aguirre. Sí, correcto. El vasco Aguirre. Correcto, correcto. Qué buena, qué buena historia. Sí. ¿Y te casas? No. Estoy pendejo, pero no tanto. No, no, no. No, no, yo siempre he vivido. No, no, yo siempre he vivido. ¿Y tú siempre has sido unión libre? Unión libre, sí. ¿Es pecado? Sí. Sí, sí, yo me aguanto, ¿eh? Sí. Mi hija, fíjate que yo tengo una niña de 21 años, ahorita está, ya por terminar la carrera de psicología, y pues obviamente la mamá no le gustó que yo toda la vida anduviera trabajando, porque yo nunca estaba en casa. Ok. Y entonces, siendo mi hija, teniendo cuatro o cinco meses de nacida, la mamá se va. Y pues ni modo. Hace unos diez años yo vivo con la mamá de mi hijo, que este es un niño que tiene tres años. Ok. Yo tengo una niña de 21 y uno de tres años. Ok. Este, pero no, no estamos casados tampoco. ¿Y? ¿De dónde es tu novia? La mujer, ella es chilanga, pero toda su vida vivió en Guadalajara. Ok. Y ahí la va a la Atlas. Ok. Le voy a la chivas. Yo justo venía comentando con Sara que llegó un momento, Gabriel, que en las juntas de Televisa Deportes, yo exponía cosas, además las exponía de determinada manera, que a mí no me gustó en quién me convertí yo. Porque yo criticaba las decisiones que tomaban en Televisa Deportes. Yo criticaba. Por ejemplo, Gabriel, te vas a acordar, en el Mundial de Moscú 2018, que llevan a un mago negro. Entonces en las transmisiones de repente apareció un mago que te hacía así, te aparecía un ramo de flores. Y te hacía así y salía una paloma. Y le hacía así y salía una mascada roja, güey. Pero en un evento, un Mundial de Deportes de T-Fútbol, un mago, güey. O sea, yo estoy seguro. Es más, Gabriel, chingo a mi Marielena Madre que tú en tu cumpleaños contratas un mago. En tu cumpleaños. El cumpleaños de tu esposa que tú contrates un mago. No por denostar el trabajo de los magos. Yo disfruto mucho los magos y de verdad me han dejado con la boca abierta, pero en un Mundial. O sea, ni al caso. ¿Y ahí tú criticabas eso o qué? No, güey. Pues estos cabrones llevan un pinche mago y como nunca jaló. Entonces querían que el compayito bregara con la carga de un mago. ¿Qué hiciste? Pues no, güey. Me negué porque decían, saca al compayito. No, ni madre. Y yo decía, págamelo. Porque además tuvieron el muy mal pino de pagarle al mago por adelantado todo el evento. Entonces, no jaló. Pues ahora ya lo está pagado el mariachi. Pues déjalo que toque. Ok. ¿Pero qué pantalones tuyos para negarte? Sí, no, no. Ante el poder tan grande de televisar deportes. Lo que pasa es que si no te niegas, yo seguiría ahí. Como le decía mi papá. Mi papá que fue militar y que muchas veces vino a los desfiles aquí del 16 de septiembre. Una vez que pasaban los contingentes secuestres, iban una bola de gente que iban levantando todas las majadas de los caballos. Y les decían barre minas. Mina porque ellos que iban marchando como cadetes pisaban esa majada y se caían. Y además iban de gala con un uniforme de gala y todos se tenían que levantar y seguir todos llenos de caca de animales. Por eso es que después del contingente ecuestre van una bola de personas que van limpiando todo eso para los demás que van desfilando no se accidenten. Entonces, si yo no hubiera, si yo hubiera sacado en ese momento al compañito, yo seguiría ahí limpiando mierda. Ok, sí. Ahora, Gabriela, ahí te va. Es la primera vez que yo en un medio voy a hablar esto. Todos nosotros, todos, todos, tenemos el derecho de pensar o de tener una idea pendeja, Gabriela. Porque somos seres humanos. Tenemos el derecho de equivocarnos. Pero no hay un jefe que te diga, no, 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 estás mal, güey. No, eso no. No se supone que hay incluso un amigo, un familiar que te diga, por ahí no, compadre. Después te vas a estar quejando. Mejor rectificale, piénsale. Por ahí no. Entonces yo decía eso en las juntas. Como ser humano, yo creo que cualquiera podemos tener una idea pendeja. Pero ¿qué no hay un jefe que diga, oye, no seas mamón? ¿Cómo en un mundial vas a llevar un mago, güey? Habiendo tantas opciones. ¿Por qué no se lo comentaron antes? Porque eso yo lo dije en una junta posterior. Y lo malo que tengo que a mí ya no me gustó es que yo dije, si ese jefe es otro pendejo igual que yo, para ya no echarle ganas. De todas maneras venimos a ser pendejadas. Y ¿sabes qué? Se hace un silencio mortuorio, como aquí está unidad. Y dice solamente un señor, Manuel Ramírez, que él era el encargado de todo el dinero de Televisa Deportes. Dice, él es el único en esta sala, éramos todos, que tiene la playera de Televisa puesta. Él. ¿Se refería a quién? A mí. Porque yo estaba haciendo esa crítica. ¿Cómo puede ser que se tome una decisión pendeja y se permita que se lleve a cabo? Porque todos nosotros, ahorita, Gabriel, ahorita nosotros decimos, ¿sabes qué, compadre? Yo tengo ahorita compromisos en lo que resta del día. Mando todo al carajo y nos ponemos a... Sí, 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 sí. Y le echamos porras a las chivas y nos vamos por una chamaca. Pero quien quiera va a decir, no, güey. A mí me va a decir, no, o sea, mamá, güey. O sea, todavía hay entrevista. Y hay este y este compromiso. No, güey. No, porque si yo ahorita le marco a Aldo López, mi representante, o le marco a tal, te van a decir, oye, no, o sea, mamá, güey. Nos costó un pedo conseguirte una entrevista. Pues otro día, Gabriel, nos ponemos hasta arriba. Sí, claro. O sea, ¿no te escucharon? No, sí me escucharon. Era una junta, pero es que esa junta fue posterior al evento. Ok. Eso fue posterior al evento. ¿Y te costó algo? ¿Te costó salir de Televisa? ¿Te costó salir del programa? No, no, no. ¿Te castigaron? No, no. Lo único que pasó es que a mí no me gustó la manera en la que yo les hablé a ellos. A mí, Gabriel. Por eso es que una vez que el compañito ya no se renovó el contrato en el 2019, bebé, yo ya no quiero regresar. ¿Por quién me convertí yo? Y además yo le decía ahorita, Sarai, como yo tenía la verdad de mi lado, pues nadie me la pudo retobar. Entonces, no, hay tantas cosas por hacer que seguir rogando a ser un personaje, ¿no? Claro, claro, claro. Pero la voz es tuya. ¿Puedes ser el compañito? ¡Claro, compañito! ¡Por supuesto! Sí. Sí. Te platico esa historia. Que regresara. Al fin que tenemos tiempo. ¿Verdad, compañero? Sí, dale. Mira, él está viendo chichonas en su celular. ¿Sabes qué? Este personaje hace un casting, además estuvo muy interesante, que el casting sucede el día que tiraban las Torres Gemelas allá en Nueva York. Ok. Ese día sucede el casting del compañito. El 11 de septiembre del 2001. Sí. Todo Televisa Chapultepec estaba convulsionado por la información porque se había estrellado uno o dos aviones en las Torres Gemelas y nosotros haciéndole al chistoso. El productor que hizo el casting fue Luis Segura, que te había comentado. Estuvo, yo no sé si tú viques a este, Pepe Sierra fue uno y Gus Rodríguez, que ya falleció Gus Rodríguez fue otro. Ambos, escritores de Eugenio Derbez. Luis Segura era productor de Eugenio Derbez. Entonces ellos idean una mano que hiciera comedia, solo una mano, y la pretendían así abierta. Te pintaban con un aerógrafo, te pintaban ojos, la nariz y la boca. Ok. Y se supone que articulando así la boca tenía un movimiento y era como hablaba. Y se llamaba Manuel Adame. Porque el personaje, al ser al pambolero o del fútbol, pues tenía que manejar el albur y el doble sentido. Entonces dicen, esta es nuestra idea, pero es concepción libre. Es como ustedes quieran. Llevaban, Gabriel, una caja muy similar en dimensiones a una caja de zapatos, pero de madera. Y traían muchas cosas. Entre ellas, yo recuerdo haber visto unas botas de la muñeca Barbie que te ponías aquí y se supone que estos eran los pies, esto eran las manos, y entonces aquí te ponían una cabeza de unicel. Pero pues era muy difícil. Claro, claro. Yo lo sentí y lo percibí muy difícil para articular. Y yo lo presenté así, Gabriel, para mí. Ok. Esto que tú ves aquí cuando la gente ya de edad se les cuartean los labios, se les hacen rayas en la boca. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y entonces esto era un viejito, ¿verdad? Porque además a huevo tenía que ser norteño. Sí, sí, sí. Que este estaba muy inconforme o siempre se estaba quejando del fútbol actual y siempre estaba haciendo remembranza del fútbol de antaño que había mucho más amor a la camiseta. Y entonces siempre se estaba quejando de las divas de hoy y hablando del fútbol de los ayeres. Y era un viejito que así hablaba. Y me dicen, güey, está encantador el personaje, cómo se ve, porque traían esos ojitos, pero estaban sujetos por un ixtle o un mecate. Entonces yo me los puse así y quedaban arriba flojos, sueltos. Y así lo hice. Te voy a decir una cosa, este, compayito. A mí no me gustan las chicas del América que todo les duele. Entonces me dicen, güey, está maravilloso, pero es mucho tiempo, güey. Que tú hables así es mucho tiempo. Entonces necesitamos que le metas, güey, porque el tiempo de tele es oro. Entonces aceléralo. Y de estar hablando así como viejita, de repente acelévale, hijo de todo, tú repitas. No, 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 mamá. Ahí es donde comienza el compayito, realmente ahí. Y es donde comienza toda la magia. Magia, ¿por qué, Gabriel? Nosotros los que fuimos educados en escuela de gobierno, para cuando hay algo que no sabemos explicar, pues es magia. Ya cuando ya ni, ni el pinche Hipócrates, ni, ni Valdor, lo resolvía, pues es magia. Entonces yo no sé decirte ahorita de una manera coherente qué pasó de ese viejito simplemente al acelerar la voz. Se hizo como una especie de niño, duende, briago y nació el compayito. ¿Tú fuiste entonces quien inventó el compayito de esta forma? Es que yo creo que no, Gabriel. Tú sabes el mole poblano, que tiene más de siete chiles. Este güey es igual. Porque ellos habían ideado Manuel Adán. ¿Por qué no registraste el nombre, güey? Pues porque soy mexicano, pendejo, como todos nosotros. Y otra cosa, a mí no me afecta, a mí no me, no me. ¿Pero te dan chance de hacerlo en tus espectáculos? No, 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 porque además no, 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 no. Es muy difícil el personaje. Yo creo que si yo hago la mano a determinada distancia ya no lo ves. Claro, pierde el encanto. Entonces se necesitan cámaras, pantallas, es muy costoso hacer ese espectáculo. Entonces no. ¿Dónde vas a presentar? ¿Dónde quieres? No, no es cierto. El 27 de enero, a eso vengo, ¿verdad? 27 de enero, en la Arena Ciudad de México. ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? ¿Cómo? ¿En la Arena Ciudad de México? Sí. ¿Quiénes van? El perro Guarumo, Mike Salazar, mi compadre Javier Carras del Costeño y yo. Y abren el Mariachi Gamamil. ¡Wow! Va a haber un abridor que se llama Pepe Lara y otro muchacho que hasta no me sé ni su nombre que es un imitador de José José. Entonces yo ya les dije, güey, no mames, que abre el recodo para que se llene esa madre. ¿Cómo le vas a hacer? O la MS mínimo que les abra, ¿no? ¡Wow! Sí, güey, nos hemos metido en una empresa muy sabrosa, pero bueno, lo importante es proponer que la gente arranque el año con buen humor porque además es un año difícil en el sentido de las votaciones y de todo este sentimiento que trae la gente por votar. Estamos viendo las casillas como están atestadas de gente preocupadas por tener su credencial al día, al orden, y pues hacerlo con buen humor, ¿no? Claro. ¿Y te preparas para llegar a la arena así? ¿O ya traes el show armado o le vas a meter cosas nuevas? No, fíjate que además de que es que sabes que yo trabajo con mi compadre El Costeño, tenemos un espectáculo que se llama Incorregibles, realmente lo que vamos a hacer ahí, Incorregibles, pero como nos ha funcionado se quieren sumar a Incorregibles el perro Guarumo y Mike Salazar. Entonces, así que tú digas ya lo tengo preparado, la verdad que no. Sí, a ver qué nos regala la vida. ¡Wow! A ver qué nos da la vida. Porque digo, no creo, tendríamos que ser muy incapaces. y todo les gira cañón. Como para hacer algo malo, ¿no? Claro, y la improvisación es muy importante. Apenas trabajábamos el 31 de diciembre aquí en un hotel en Reforma con mi compadre El Costeño y yo le decía, estábamos en el escenario y yo veía al fondo del salón que estaban los muchachos del grupo, un grupo versátil y yo le decía, oye compadre, ya vámonos porque está el grupo para que la gente baile y decía la gente, no, pagamos por verlos a ustedes, no, no venimos a bailar, pues dale compadre, dale. Y se siguieron. Y el grupo lo cancelaron, al grupo lo cancelaron y si nosotros teníamos 20 minutos para estar en el escenario juntos, yo no sé cuánto fue, pero no fueron 20 minutos. Platicaba yo con Tony Ballardi que estaba sentado en esa silla, que qué tan difícil es cuando pasas una pena, ¿no? Una muerte de un familiar o algo que te duele muchísimo y tienes que salir al escenario y dar la cara y pues tu chamba se hace reír al público. Voy a contar la historia, Gabriel, que hoy día está en la tercera vez que la platico. Yo no sé qué habrá respondido mi compadre Tony Ballardi, pero el día que mi papá fallece, ¿cómo se llama el jefe? Se llamaba Rodolfo. Y este señor simplemente no despierta, se quedó dormido y dormido quedó y además dormido sigue. Y entonces ese día de Morelia a México, más o menos unas tres horas, pues yo llego a casa alrededor de las dos o tres de la tarde y le digo a mi mamá, ya se fue, güey. del que te quejaste cincuenta y siete años, María Elena, ya se fue. Y entonces el universo y Dios te da toda la oportunidad para que te busques otro hombre. Y me dice, mamá, no empieces a decir pendejadas. María Elena, yo no lo digo. Ya no está. Búscate un novio. Mira, Gabriel, aquí no hay censura, ¿eh? Y le dije, con la cabeza, María Elena, búscate uno con la cabeza, no con la panocha. En serio. No seas una mujer, cabrón. Ahí está tu padre, güey. Le digo, eso no es mi papá, María Elena, eso no es mi papá. Eso es un estuche que se está echando a perder. Olvídate de mi papá. Búscate un novio, María Elena. O 57 años te quejaste. Qué fuerte, güey. Vas. Y le digo a mi mamá, Gabriel, porque esto es real, ¿eh? El negro de WhatsApp. No, seas mamón, güey. No, no, qué asco. Me dice, eso no existe. Y si eso existe, eso es una aberración de la naturaleza. Ay, le quedó mamón. Mi mamá, Gabriel, como cualquier mujer mexicana, se autonombra gorda. Ella nunca va al médico, como cualquiera de nosotros, ¿eh? Simplemente porque va con sus amigas de la estética. Entonces, ellas se dicen gordas y ellas se pasan que la dieta del no sé qué y que la dieta que esto y que la que, no sé qué tanta mamá va a tener. Y entonces, en ese momento, Gabriel, mi mamá comía de una manera ilógica, ya sin mi papá, ¿eh? Que mi mamá dice que cenaba una guayaba sin semillas. Ah, cabrón. Y lo único que pasaba, Gabo, es que al día siguiente mi mamá en la calle, pues, se desmayaba, perdía el conocimiento y mocos por allá iba. Dice mi mamá, es que yo nada más siento un vaguido. Se mareaba y mocos. Dice mi mamá, yo para cuando abro los ojos estoy rodeado de gente. María Elena, te caíste. No, güey, así me agacho brusco. Entonces, le digo, María Elena, búscate un pinche negro de WhatsApp. No sé, no, güey. Le digo, mira, María Elena, vas de la calle, en la calle, con tu novio de la mano, como novios de la mano. Y entonces, cuando tú sientas ese vaguido, te pescas de la riata y como elote, no, chingo, mi madre se cae al suelo, güey. Y me dice, mi mamá se cae en la risa y me dice, no me hagas reír, por favor. Se acaba de morir tu padre, cabrón. No me hagas reír. Hoy, hoy no me hagas reír. Por favor, te lo suplico, cabrón. Hoy día, Gabriel, cuando recordamos esa historia, mi mamá se muere de la risa y mi mamá se agarra las costillas y me dice, güey, por favor, y le dice a los amigos con los que hemos estado, ¿cómo es este hijo de la chingada que ni la muerte de su padre respetó? Y en la muerte de su padre, este hijo de la chingada me hizo carcajearme, güey, no lo puedo creer porque además yo no lo deseaba, yo no quería reírme. Y este cabrón me hizo morirme de la risa cuando mi marido de 57 años, mi compañero, estaba tendido en la cama. Y le digo, Marilena, nos vamos a morir, cabrón. Nada más que no sé cuándo, el día que yo sepa cuándo, me voy a ser millonario, Marilena. Entonces, la única opción que tienes es reírte ahora, Marilena. Esto me lo dijo mi madre un día. Así, Gabriel, aplástate y sírvete algo porque quiero hablar contigo. Y justo me serví un tequila y un café. Tus hermanos y algo de la familia vinieron conmigo y amargamente lloraron a tu papá. A tu hermana Ana estaba hincada en el suelo abrazándome las rodillas desecha en llanto. A ti no te he visto llorar por nadie, cabrón, por nadie. Guau. Entonces, como madre, yo estoy preocupada por dos. O eres lo necesariamente pendejo para no saber qué pasó, que falleció tu papá, o eres un hijo de la chingada que te vale madre lo que pasó. Guau. Entonces, ¿qué chingados te pasa? Le digo, mira, María Elena, mi papá, Gabriel, era piloto de Mexicana de Aviación. Ok. Tú has de saber, porque debes de conocer a alguien del medio de la aviación, Sí, sí, sí. que estos compañeros se roban todo de los hoteles, los cabones, los champús, algunos cabrones hasta las sábanas de chingada. Las toallas, sí. Bueno, yo no sé por qué tenía ese detalle, gusto, de robarse las Biblias de los hoteles. Ok. Y entonces, cuando hace muchos años yo vivía con mis papás en años jóvenes, en el baño había una Biblia y entonces, cuando yo me sentaba en la taza del baño a hacer del baño, pues la opción era leer la Biblia. Entonces le digo, ay, mamá, aquí dice María Elena que nos van a juntar a todos. Aquí dice, es una promesa que hay de parte de Jesús Cristo que nos van a juntar a vivos y muertos. El día que yo me encuentre a mi hermano Rodolfo, a mi hermano Juan Manuel, a mi papá, yo no les voy a entregar cuentas de lágrimas, María Elena, qué triste. Te estuve llorando tanto tiempo, no mames. Yo prefiero decirles qué pendejo eres. Te perdiste de esto y de esto y de la catorceava de la América, papá, no mames. O sea, habían pasado cuatro meses y lo seguían festejando estos hijos de puta. Para que me diga mi papá, me perdí. Estaba a un lado tuyo. No, le digo, mamá, me vuelvo a morir ahí. Imagínate eso, Gabriel. Yo estaba a un lado tuyo cuando nació tu hijo, cuando pasó esto, cuando te entrevistó Gabriel Rojo. Yo estaba a un lado tuyo, cabrón. Entonces, ¿para qué chingados voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar? Guau. Creo yo. Yo también creo. Yo creo que no van a ningún lado. No por envidia ni por... Yo creo que aquí es el cielo y el infierno. Yo creo que aquí uno se lo hace, uno, ¿no? Uno tiene la opción de vivir un infierno o de vivir algo chingón como un cafecito y un tequila gratis. Qué rico, qué chingón. 27 de enero. 27, a eso venimos. Arena Ciudad de México, no se lo pierdan. Y además, cuatro comediantes, el perro Guarumo, Mike Salazar, mi compadre Javier Carranza del Costeño y su servidor norteño, el mariachi Gamamil, todo empieza a las 9 de la noche. Arena Ciudad de México y los costos, un poquito más de 2.500. Menos. Un poquito menos de 2.500 y un poquito menos de 2.500. No, de... Bueno, métanse... 3.50 de 350 hasta 2.500. Así que sí. Vayan a Superboletos, compren sus boletos, allá nos vemos, yo voy a ir, me la voy a pasar. Esto suena que ya se está acabando. Gracias por la reflexión. No, espérate, Gabriel. ¿Dónde vas? A tener otro podcast, güey. Por eso, güey, pero ¿quién chingos viene de invitado? El perro Guarumo, güey. Hombre, me la pela, pinche drogadicto, no, hombre. Nos vemos en la siguiente. Por eso se quieren colgar de mi éxito, Gabriel. No te vayas, no te vayas, compadre. Pero la siguiente... Me cero, tráelo otra. La siguiente la hacemos, la repetimos, o la hacemos, porque me quedo con varias preguntas. Un montón. Pues yo una vez pregunta, ¿qué chingos te espera? ¿Qué tal si me quedo dormido y me cambian por el negro de WhatsApp? Vas a estar aquí al lado, güey. Una vez pregunto, porque yo te voy a gritar, Gabriel, aquí estoy, pero tú no me vas a apelar. Como vos. Ya te veo así modelando el barro. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Salud, compadre. Tú vencí una, tú vencí una, porque en una de esas mañana no amanecen. Chíquense una, son gratis.